que pedo morros bienvenidos a otro vídeo de mi canal creo que sí chicos hoy vamos a jugar free fire creo que sí chicos en realidad no estoy segura si va a ser free fire o among us no mames oh my god que está pasando aquí como que among us creo que sí chicos vamos a jugar free fire pero en una versión que ustedes ya conocen chicos que es el among us muchos ustedes en los comentarios me han puesto juega free fire juega free fire y otros me han dicho juega among us con chatubere y yo me quede como de o creo que chingada voy a jugar free fire y among us creo que sí pero nos voy a unir chicos creo que sí que lo haga ya se tardó o sea no se avisa se hace entendí la verdad esta opción está muy divertida chicos me agrada la idea de que hayan unido estos dos juegazos chicos pero bueno chicos mejor me caigo ya el hocico y mejor empiezo el gameplay así que sí chicos vamos a la sala vamos invasión de mascotas creo que sí y aquí es donde nos vamos a meter a una sala chicos para jugar el juego de free fire y among us creo que sí así que hay muchas salas honestamente chicos pero no solamente nosotros nos queremos meter a una así que vamos a meternos a a la que esté un poquito más llena chicos está chicos de aquí creo que sí o manga es un servidor de seis personas nada más chicos o finalmente empieza la partida aunque se acabó de apagar los micrófonos no quería hablar mucho porque iban a descubrir que soy youtuber así que ya que chicos yo soy el panda que ven ahí ese pinche panda asqueroso no se crean está bien bonito no sé las misiones chicos yo soy a tripulante creo que sí a ver 8 1 13 8 1 13 7 claro que sí ese era el número continuemos chicos con las misiones obviamente va a estar un poquito difícil crearlas chicos porque y ahora qué y ahora qué qué pasó qué pasó a quién están votando ese es yo a quién a una a ver sean específicos no entiendo nada asaltar o sea asaltar el voto o tengo que votar a alguien pues sí pero quién fue no han dicho nada a mí a mí a mí a mí a mí esto fue una partida muy extraña chicos apenas empezó la maldita partida y luego y ya un gane no yo quería que durara así que a vamos a meternos a otra escuadra chicos de juego de amangas así que esto ya está lleno empiezo en la pinche partida con chasumales empiezo en la pinche partida con chasumales y se salió porque son así chingado bueno no estuvo mal chicos de verdad yo pensaba jugar dos partidas de free us o among fire ganamos una así que y les hagan después que no se sabe que tenemos que ganar la segunda chicos mucha holadea chicos ahora me tocó hacer ese pinche dragón todo feo todo culado ahí por favor por favor no me acabe me estoy pasando what the fuck escucharon ah no mascotas impostoras soy impostor chicos me tocó hacer impostor esta vez no no quiero ser impostor no me gusta ser impostor me estoy trabando chicos empezamos con las trabaciones maldita sea porque tengo que hacer este pinche dragoncito culiado que alguien me explique que alguien me explique ok esta tarea esta fácil voy a hacer unas cuantas tareas para que vean que no soy mala ok listo para que vean que no soy mala vamos a encontrar a ver si alguien por aquí oh what the fuck oh my god oh my god eso fue sospechoso de mi what the fuck otra vez que verga ya voy por favor idiota no pues miau no mames ok chicos llevamos dos victorias por así decirse así que voy a tener que jugar otra dios mio de verdad de verdad que esto es inesperado muy inesperado yo no se por que chingados estamos gani gani me tocó ser el pinche de gano horrible nao puta madre otra vez soy impostor ya por favor idiota a ver estoy con el panda ok todo bien vamos a matar al gatito chicos ya ching pero me tengo que esperar acá se va el gatito no vamos a tener que oh my god puedo poner aquí una trampa chicos puse una trampa a ver que pasa ahí esta mi otro amigo impostor creo que si chicos puso trampa todo bien todo correcto eliminación final ganamos tres victorias tres victorias en un día no era crowd y sin hacer nada esto de estar ganando siempre es muy divertido otra pinche partida más y ya chicos ya se los juro última y si vuelvo a ganar termino el pinche video lo termino chicos de verdad yo creo que es Michelle la que está haciendo todo esto de que se sale y se hace un desmadre chicos se hace un desmadre dale Michelle dale ready por favor no tengo todo tu tiempo ok chicos última tres impostores cada vez se aumenta la potencia en este juego soy impostor mascotas impostoras objetivo ok no entiendo nada otra vez yo soy impostor chicos estoy con el macaco así que vamos vamos a poner trampas en los lugares donde tienen que hacer sus cosas en la vida chicos así que vamos a poner aquí una trampa trampa vamos ay que imbécil no te me trabes ahorita vamos 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 a reparar la máquina vamos a reparar la máquina oh my god somos nosotros los impostores estamos unidos si el mes en un final que pendejo volvemos a ganar ya chicos ya ya me di cuenta que en este juego siempre voy a estar ganando buena partida chicos buena pero bueno ya chicos ya es uno de los juegos más extraños que he tenido de mi vida no les voy a mentir chicos no sé qué decir chicos de verdad ya no sé si jugué o no jugué pero bueno ahí le dejamos chicos creo que sí espero les haya gustado este es un episodio muy extraño aquí les dejo mi número de perfil chicos por si quieren agregarme en Free Fire creo que sí que está mi número de ID y mi nombre chicos por si quieren agregarme en Free Fire claro que sí chicos comenten que otro juego les gustaría que yo jugara claro que sí chicos si les gustó el juego se los dejo aquí en la descripción del video para que vayan y se los descarguen creo que sí chicos no tengo nada más que decirles solamente me queda decirles que los quiero con todo mi corazón me despido chicos bye suscríbanse a mi canal por favor comenten que otro juego les gustaría que yo jugara claro que sí